Buenas señoras y señores, tremendo repaso que ha dado el deputado de Vox, Germán Terz, a José Borrell por el blanqueamiento de los regímenes comunistas por la cumbre que la Unión Europea ha realizado con los países comunistas en el Parlamento Europeo, que ha sido un rotundo fracaso, porque ha señalado Terz que ha traído a la cumbre regímenes comunistas que carecen de principios democráticos y que se saltan los derechos humanos, para desmentir también la propaganda que están haciendo desde la Unión Europea de Salvador Allende. Germán Terz habla de los verdaderos objetivos que tenía Salvador Allende. José Borrell se ha puesto tan nervioso con las verdades que le estaba lanzando el de Vox, que lo nunca ha visto en el Parlamento, que el alto representante de la Unión Europea, José Borrell, ha ordenado al presidente del Parlamento que le corte el micrófono, porque lo ha puesto colorado y que no sabía dónde meterse. Germán Terz ha puesto un tuit sobre ese momento diciendo, vean a Borrell exigiendo al presidente que me quitara el micrófono para que no siguiera diciendo verdades sobre su cumplecidad con los regímenes narco comunistas y sobre el Chile de 1973. Por supuesto, el Legislativo acató la orden del Ejecutivo. Democracia lo llama. Aquí tienen a Germán Terz dejando por los suelos a Borrell y este pidiendo que le silencien el micrófono. Hemos empezado con la mentira, con la mentira del asesinato que se ha vuelto a repetir. No fue asesinado Salvador Allende, Salvador Allende se suicidó. Y la otra mentira he oído que era feminista, feminista, era un mujeriego notario, un mujeriego que ridiculizó a su mujer hasta el hastío, hasta el hastío, para la ridiculización pública y continua de su mujer. Dicho eso, señor Borrell, señor Borrell, la dictadura de Pinochet duró 16 años y quedó un país que, como todos han dicho, es floreciente democracia. Cuba lleva 64 años en la miseria. Ha hablado usted de 3.000 muertos en Chile. ¿Cuántos muertos llevamos en Cuba? ¿Cuántos muertos llevamos en Venezuela en 20 años? Y ahí está usted protegiendo a esos regímenes y llorando por una dictadura que dejó un país en marcha, no dejó un país en ruinas. Cogió un país en ruinas. Porque si ven ustedes cómo estaba Chile con Allende, cómo estaban ocupando, cómo estaban matando, cómo estaban usurpando, cómo estaban entrando a las fábricas y llevándose las imágenes y secuestrando a los capataces y secuestrando a los dueños y matando a la gente. Y no había... Y tiene usted las cartas de Frey, y tiene usted las cartas de la Corte Suprema, y tiene usted la carta común del Senado y del Congreso viendo lo que era aquella ruina. Y la mentira es lo peor. Su persistencia permanente es la mentira. Señor Borré, señor alto representante, después de tantos piropos que recibe de los socialistas y comunistas, yo le tengo que decir que a mí me ha parecido que esta cumbre de la Unión Europea y de la CELAC ha sido un inmenso fiasco. Ha sido un inmenso fiasco porque usted no tiene resultados. Porque usted lo que ha traído aquí es, ha traído a una serie de países y a contradecirse a sí mismo. Usted dice que tenemos que tener una comunión de valores porque sin esos valores comunes democráticos no funcionan tampoco el desarrollo, tampoco el bienestar, la prosperidad no funciona. Y usted ha traído aquí a todos los regímenes narcocomunistas, a regímenes torturadores, a regímenes asesinos, y los ha traído y los ha mezclado con todos como si todos fuéramos iguales y tuviéramos los mismos valores. Y lo único que ha hecho ha sido blanquear, blanquear a estos regímenes. Como ahora mismo estaba diciendo, recordando a Chile, que por cierto ahora tenemos una sesión que empieza con una mentira. El asesinato de Allende pone en este Parlamento mintiendo incluso en lo que imprimen. El asesinato de Allende, nadie asesinó a Allende. Allende estuvo preparando una dictadura como la cubana, como la que usted protege como protege. Y eso se frenó. Y la prosperidad de Cuba, la prosperidad de Chile. Es la prosperidad de Chile. La prosperidad de Chile es la prosperidad de Chile. Compáñenla con la de los amigos. Es la prosperidad de Chile. Hasta aquí el vídeo. Espero que te haya gustado. Escribe un comentario si quieres, siempre de respeto, dar un buen like y suscribiros. Muchas gracias por el apoyo a los vídeos y al canal. Y bueno, hasta la próxima noticia, amigos. ¡Gracias!